Hablando de las granjerías y de las comidas, otra de las cosas que se usaba antes aquí en Barlovento era lo que era el aceite coroso. En el Cacerío San Paulito todavía se conserva esa tradición de sacar el aceite coroso. Francisco Urbina, que le decimos cariñosamente Pancho, ahí en San Paulito cuando hay la cosecha de coroso va a su hacienda, trae el canasto de coroso, lo pone a secar, lo quiebra con la familia porque eso más que todo es familiar. Vamos a hacer una selección, hacer una recolección de unos cuantos corosos, ya que de aquí el aceite que nosotros elaboramos es sumamente maravilloso, es más de lo comestible, medicinal. Hoy en día lo sacan para cuestión medicinal, pero antiguamente se sacaban para comer también, porque no había el aceite comercial de hoy en día. Los ancestros míos, mi viejo, por lo menos mis abuelos, cuando yo nací ya ellos eran proveedores de esta materia prima, ya que esto en Balovento tiene muchas décadas. En los campos era muy de costumbre que había matas de coroso alrededor del patio de la casa, y de ahí sacaban el aceite. Sobre todo criollo 100%, y eso tradicionalmente nosotros aquí en Balovento nos sentimos orgullosos de tener tal producto como es el producto coroso. La mata de coroso es una palma, una palma que echa una fruta, que es como un coquito, y adentro tiene dos o tres almendras. Bueno, como que no queremos perder más tiempo porque el tiempo es solo, estamos listos por aquí, nos vamos hacia la casa. Bueno, ahorita voy a quebrar los corosos para sacar un aceite para cocinar. Voy a hacer un arroz con aceite de coroso y una lisa frita con aceite de coroso para comer como se hacía antes. ¡Pancho, trajiste los corosos, vamos a sacar el aceite! Voy a quebrar el coroso para sacar el aceite. Bueno, este coroso lo aprendí a sacar con mi mamá. Cuando yo estaba pequeña, íbamos al monte, recogíamos la pepita, la ponían en el sol, después se recogía y se quebraba y se metía en el pilón. El aceite sirve para muchas cosas, sirve para la fastidia del pecho, para dolores, para amas, para apretársela en el cuerpo con el ajo, el kerosene, y así sucesivamente. Él es muy milagroso. Eso es lo que se usaba antes, cuando yo conocí a mi mamá, que estuve chiquita, eso era lo que se usaba, aceite de coroso. Después que el coroso está quebrado, así que quedan las almendras. Luego se lleva al pilón a apilarlo. Bueno, vamos a apilarlo. Luego, que ya terminé de apilar el coroso, agarro la batea y hago este proceso. Saco el coroso del pilón y después llego y lo venteo. Estas pepitas que salen ahí enteras, esas no se usan, ese es el corazón, eso se deja para apilarlo aparte solo, para atotarlo aparte solo esto. Esto que va aquí. Se echa en el caldero a atotarlo. Bueno, ya el caldero está montado, calentándose. Ahora echamos el coroso para atotarlo. Luego que está echado en el caldero, se agarra una cuchara de tapara y se empieza a menearlo. Uno lo menea y lo menea también con la pala de palo. Sí, señor. Ese aceite coroso es sabroso, mija, con oscumo chino. Ese es el que nos criaron a nosotros cuando estábamos los chiquitos. Tante aceite coroso y oscumo. Mira cómo se va dorando ese aceite, ese coroso. Cuando uno tiene la sangre buena, el aceite, el coroso, se pone bien grasoso. Pero cuando uno lo tiene mala, el aceite, el coroso está re seco. Todo el mundo no puede sacar aceite de coroso. Se le vuelve como que llaman borra. Ya estamos listos. Ya lo atotamos. Ahora lo pasamos para la batea. Luego se abre para que se enfríe para empezar a molerlo. Bueno, mi compa, vamos a prescindir a moler el coroso para sacar el aceite, pues. Ayúdenme ahí que yo le echo el coroso. Muela ahí, pues. Aquí está el compa ayudándome a moler el coroso para procesar el aceite. Ya terminamos moler el coroso y luego lo vamos a echar en el caldero para cocinarlo. Bueno, voy a montar el caldero para echar el coroso para cocinarlo. Compadre, tráigame el agua, compadre. Bueno, eso no dura mucho, eso dura como 20 minutos. Ya está listo. Ah, estoy meneándolo para que después, que hierva, después sacarlo y ponerlo a freír. Oye, lo que hierva está listo. Bueno, voy a proceder a pilar el caldero para sacar el aceite. Le echo agua. El agua es para que el aceite se venga arriba. Luego, después que esté asentado un poquito, se empieza a sacar el aceite. Vamos a esperar a que se repose para empezar a sacarlo para freírlo. Este es el aceite que se está sacando del caldero para luego instalarlo a freírlo. Este es el último paso de la fritura. Ya se está fritando. Una vez que se le seca el agua, está listo. Ya tenemos el aceite preparado, que vamos a empezar a freír la lisa con el aceite de corozo. Bueno, yo deseo que no se suelga la tradición del corozo, pues. Porque eso vivíamos nosotros, los indios y todo. Ese es el propio corozo, el propio aceite venezolano. Aquí tenemos la lisa frita con el aceite de corozo, el arroz con aceite de corozo, lista para servir. Gracias. 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 Gracias.